Fueron 29 años, 8 meses de servicio en la Policía Estatal y en la Policía Municipal porque inicie. Sí se ha notado desde un principio que tomaron ellos las riendas del Estado, la seguridad ha avanzado un buen mucho, diría yo. Yo a lo largo del tiempo en la Policía no había escuchado a políticos que dijeran vamos a ayudarle a la Policía, nos preocupamos porque tengan una casa propia, porque los hijos tengan una beca para estudiar en una universidad y hoy le doy gracias a la señora Gobernadora y al Secretario de Ciudad Pública porque se preocupan por sus policías, por el bienestar de la policía y si la policía está bien, los elementos están bien, van a trabajar mucho mejor por el bienestar de toda la sociedad. Patrullas nuevas, vehículos blindados, por si hay alguna situación de riesgo se puede intervenir aquí con el grupo de operaciones especiales. Ellos inician su carrera aquí en la Policía Estatal, mi hija y mi hijo. Yo soy muy orgulloso y espero que hagan buen trabajo y todos los apoyos de la señora Gobernadora hacia los policías, ellos que lo sepan aprovechar siempre por el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro Aguascalientes. Yo quisiera decirles a todos los policías que los apoyos que está dando la Gobernadora y el señor Secretario los aprovechen siempre por el bienestar de la sociedad, de toda la gente que vive aquí en Aguascalientes porque para eso trabajamos, para que nuestra gente viva bien, que se comprometan siempre con su trabajo.